¿Qué tal muchachos? Y bienvenidos a una nueva serie de Survival Minecraft 1. Espera, le voy a bajar el volumen porque es que no... porque es que me está volviendo loco. Hasta un 23 por lo menos. ¿Se escucha mi voz? Vale, se está escuchando. Así que vamos a seguir con este Survival. Y nos vamos a hacer mejor equipamiento porque los mobs pegan súper fuerte, la verdad. Así que vamos a seguir... Vamos a seguir con este Survival. A lo mejor ya han desaparecido porque como ya no he jugado tanto tiempo a esto, no he jugado tanto tiempo a esto, a lo mejor han desaparecido. ¿Qué es eso? ¡Es un regalo! ¡Ah, es un cofe, pero es un regalo! ¡Claro! ¡Claro! Como estamos en Navidad, pues los cofes son así. Miren, ahí está el saqueador. Ahí está el saqueador que nos había matado. Es que no tengo pico, ¿eh? No tengo pico. Y este señor me va a matar. Vale, ¿hemos cogido todo? ¡No! ¡Me alejo! Me pongo el peto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me ispán? ¿Es aquí? ¿Qué es esto? Es que me disparan desde aquí. A ver, necesito... Menos mal que tengo este hierro porque si no... ¡Madre mía! Estamos perdidos. Menos mal que tengo este hierro porque si no estamos perdidos. Voy a coger este trigo. Y este también que acaba de crecer. Y estos cultivos que le ha pisado un toro. A ver, voy a cocinarme el hierro. Voy a cocinarme el hierro. Es que necesito un arco. Necesito un arco, ¿eh? Porque si no estamos en problemas. Porque si no estamos en problemas. Mientras tanto, voy a captarme el pan. No, a la mesa no. Ahí está. Se nos está recuperando la vida. Necesitamos... Necesitamos un pico de diamante si queremos vencer al toro. Necesitamos un pico que si queremos derrotar al toro. O sea, una armadura entera de diamante. Y no me queda comida, ¿eh? Este hierro está cocinado. ¿Me podría hacer una espada? Perfecto. Tenemos espada nueva. Me pongo el escudo. Y vamos a por esos... A por ese toro. O bueno, íbamos a prometer que íbamos a minar diamante. Pues claro. ¡Eh! Dios, qué susto. ¿Qué hace este tío aquí? ¿Lo que hace este tío aquí? Dios mío, qué susto me has dado. Ahí está. Lo hemos matado. Mira, ha desaparecido el toro. Perfecto. Ha desaparecido. El toro ha desaparecido, muchachos. Ha desaparecido el toro. Perfecto. A ver, los aldeanos siguen vivos. A ver, los aldeanos siguen vivos. Creo que los aldeanos siguen vivos. No, no me digas que se me han muerto. No me digas que se me han muerto. Pero faltan estos peleles. Faltan estos peleles Faltan estos Así que los vamos a matar Es que el saqueador es muy difícil Ahí está, ahora solo queda el saqueador Ahí está, lo hemos matado Yo creo que quedan más asaltos Más invasiones No me digas que quedan más Parece que ya no suena Claro, es que como no está la marca de la invasión Por eso ya no hay más invasiones El toro ha desaparecido, muchachos Es que no tengo casi comida, eh No tengo casi comida Así que vamos a ir a por unos animales Para la comida Es que me estoy muriendo de hambre Bueno, vamos a tener al Enderman como mascota Ya saben Es que es imposible encontrar el diamante Es imposible De encontrarlo Tenemos que estar en la capa adecuada Para encontrarlo Hola ¿Hay algún animal por aquí? Parece que no hay ninguno No hay ninguno Me estás tomando el pelo Que no hay ninguno ¿En serio que no hay ninguno? No hay ningún animal ¿En serio? Ojo, que ya no puedo correr Tengo que dormir rápidamente Y ya se me está haciendo de noche Es que no tengo demasiada comida No tengo demasiada comida Te vamos esto por si acaso No, se me han roto las botas No, se me han roto las botas Se me han roto las botas, muchachos Es que la barra de hambre Se me baja muy rápido Vale, ya se ha hecho de día Espero que haya animales Por favor A ver, un animal por aquí ¡Una oveja! ¡Por fin! ¡Bendita sea! ¡Bendita sea! ¡Por fin! ¡Hemos encontrado una oveja! ¡Por fin! ¡Un animal! ¡Al menos! ¡Muere! ¡Lo siento! ¡Te necesito, oveja! ¡Te necesito! ¡Ahí está! ¡Necesito más comida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Algún animal suelto? ¡Anda, mira! ¡Esa es mi cama! ¡Esa es mi cama! ¡Esa era mi cama! ¡Hola! ¡Veo pollos! ¡Veo pollos! ¡Veo pollos! ¡Veo pollos! ¡Por fin! ¡Lo siento! ¡Te necesito! Y veo un grupito, eh Veo un grupito ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Os necesito! ¡Os necesito! ¡Por favor! Vale, ya casi se nos está recuperando Ahí está Una oveja menos Y nos queda una babita de hambre Hasta que no se nos recupere la vida ¡Una vaca! ¡Perfecto! ¡Tenemos vaca! ¡Toma! ¡Ahí está! ¿En serio son un filete? ¡Me ha dado son un filete! A ver, ¿dónde están mis demás cosas? ¿Dónde están mis demás cosas? ¿Dónde están mis demás cosas? A lo mejor están aquí No, ya no tengo más cosas En el suelo Ya no tengo más cosas en el suelo A ver, en algún sitio tienen que estar mis cosas Tienen que estar en algún sitio Vale, vamos a liberar a los aldeanos Ya que ha acabado la batalla Vamos a liberar a los aldeanos A ver, el aldeanos bibliotecario A ver, el aldeano bibliotecario No, ha muerto No puede ser Ha muerto el aldeano bibliotecario Ha muerto el aldeano bibliotecario No puede ser Vale, mucho cuidado de no mirar a Denderman A ver, ¿dónde están mis demás cosas? A ver, ¿dónde están mis demás cosas? Estaban justo por aquí Pero no me acuerdo Dónde las dejé A ver, voy a mirarlo en el capítulo anterior Voy a mirarlo en el capítulo anterior Dónde había dejado mis demás cosas A ver, parte 10 Aquí está No vengas a por mí, por favor Un par de golpes más Ahí está El toro se ha vuelto loco, ¿eh? Se ha vuelto loco Ah, estaban en la cueva No, voy a dormir Yo creo que estaban en la cueva Ah, no puedo dormir ahora Porque no estoy de cerca No, aquí no están No me digas que mis demás cosas han desaparecido No, han desaparecido No puede ser Han desaparecido A lo mejor están en esta cueva En esta de aquí me refiero No, parece que no están Mis demás cosas Parece que no están ahí Uy, esta casa la habíamos revisado, ¿no? No, no la habíamos revisado No me suena Me suena que a mí que no A mí no Miren, ahí está el aldeano cartógrafo No mal que sigue vivo No sé liberarlo A ver Ah, no intercambias nada Siguiente aldeano ¿Qué? ¿No está? No Casi todos Casi todos los aldeanos han muerto No mal que tengo trigo para alimentarles ¿A quién había tapado más? Ah, este que hay aquí Ah, bueno Si el Enderman no se sale de la esta No se sale de la barca No se puede escapar A ver, por favor ¿Me das una perlita? Ahí está ¿Qué? ¿Ninguna perla? ¿No me ha dejado ninguna perla? ¿En serio? ¿En serio que no me ha dejado ninguna perla? Tenemos que estar en la capa adecuada Perdón, había por aquí una cueva Aquí parece que no hay nada No hay nada por aquí Ah, que ya se me ha acabado la comida Que solo tengo tres barritas Que solo tengo tres barritas Me refiero que solo tengo tres barritas Voy a subir por aquí Lo siento, amiguitos Os necesito Bueno, tengo mi pan Aquí está mi aldeano bibliotecario Solo tengo una esmeralda Lo siento Vale, yo creo que hemos liberado A todos los aldeanos Bueno, han muerto Han sufrido algunos Por la culpa de los angelitos Han sufrido algunos Por la culpa de los angelitos Así que voy a hacerme el pan Tres panes No está nada mal Ahí está Tenemos la barritas llena Perfecto Justo lo que estábamos buscando A ver, habrá alguna cueva por aquí Que tenga diamantes No, no tiene diamantes A ver, ¿dónde dejé por última vez mis cosas? Es que no me acuerdo Es que mis demás cosas han desaparecido No sé por qué Así que vamos a dormir Bueno, voy a utilizar este casco Ahí está Vale, vamos a ir a por el diamante Pero me voy a poner un espectador Porque va a ser muy difícil encontrarlo Vamos a intentar a ver Si en esta cueva Hay algún diamante Vale, ¿hay hierro? ¡Uy, hay un esqueleto! Cuidado Hay un esqueleto Y un creeper También hay un creeper A ver, explota, hijo A ver, explota Oye, estos me están disparando Primero voy a matar al del arco encantado Al de la armadura encantada No Me han matado Vale, han muerto el de la armadura encantada ¡Uy! ¿Y la salida? Aquí está Vale, me voy a poner esto Esto Y esto ¡Madre mía! Casi muero Vale, vamos a esperar hasta que aparezca un golem Para... para... Pues para el hierro Me voy a poner un espectador Camemode espectador ¡Ah! Que no están los... Que no están permitidos los comandos No están permitidos los comandos Esto no Pues ya tenemos demasiado brillo ¿No os parece? Bueno Voy a activar los comandos Editar Ah, no se puede... Poner los comandos Pues no se puede, chicos No se puede Pero tengo visión nocturna Tengo visión... Tengo un poquito de visión ¡Eh! ¡Algo me ha disparado! ¡Ah! Es que es este travesillo Espérate Voy a sacar la espada ¡No! 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 ¡Maldito esqueleto! ¡No puede ser! Estaba... Estaba apenas Estaba apenas Tío ¡No puede ser! Estaba apenas A ver, quiero... Entrar ¡Toma! Y mira Se ha puesto mi armadura A ver Vamos a buscar el diamante Aquí no hay nada Por aquí Y por aquí Habrá algo No Tampoco Solo quiero un diamante Por favor Necesito solo un diamante ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uf! Casi, ¿eh? Casi Casi me explota este señor ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado este! Me voy a subirlo ¡Qué susto me ha dado este! ¿Qué? ¿Ha desaparecido? ¡Ostras! ¡Quiero salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, sube! ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? ¡Hijo! ¡Trae! ¡Cuidado! ¡Me mata, eh! Se acabó, ya me ha escapeado ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Rápido! ¿Lo he matado? ¿Y el esqueleto? ¡No me digas que ha desaparecido! ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Ha desaparecido! ¡Tenía tanta suerte De que había un esqueleto Armado ¡Anda! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rápido, rápido! ¡Peto! ¡Y casco! ¡Perfecto! ¡No! ¡Se me ha roto el casco! ¡Rápido, adentro! ¡Menos mal! ¡Miren, tengo una flecha A ver, voy a darle un flechazo A este esqueleto ¡Toma! Se ha caveado con el arco, eh Se ha caveado Menos mal que tengo carne de zombi ¡No, no abras! ¡Madre mía! ¡Casi me mata este señor, eh! ¡Casi me mata! ¡Qué lento se me regenera la vida, eh! ¡Se me regenera poquísimo! ¡Pap! Yo creo que con este Creo que lo podemos vencer Y no me queda comida Pues tendré que hacerlo ¡Ahí está! ¡Y no me ha dejado ni una pieza de la armadura! ¡No puede ser! ¡Oye, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! A ver, ha aparecido un gole ¡Anda! ¡Mira! ¡Nuestro aldeano bibliotecario! Es que debería haber puesto eso Lo del chat Aquí hemos tapado a alguien ¡Anda! Aquí hay otro aldeano ¡Ah! Pero es un aldeano sin trabajo Es un aldeano sin trabajo Es un aldeano sin trabajo ¡Pollo! ¡Tío! ¡No, tío! ¡Me he caído! ¡Y me caigo! ¿Y ahora cómo voy a volver a subir? ¡Y me caigo, tío! Menos mal que tengo esta tierra A ver si en el siguiente capítulo Aparece un golem Al menos ¿En serio solo te... ¡Ah, no! Que tengo tres Porque tenía un trigo reservado Vale, vamos a ir a la casa Vamos a ir a la casa ¡Anda! Estos cultivos ya han crecido Vale, perfecto ¡Vale, perfecto! Tenemos más trigo ¿En serio solo dos de pan? Pues mira que bien No me va a hacer falta Y así me está regenerando la vida Mis demás cosas se han... Se han... No están El aldeano no tiene aquí nada A ver, necesito que se hagan bebé O sea que... Los domestiquemos Necesito que los domestiquemos ¡Uy, un zombi! Ahí está, lo hemos matado Ahora vamos a ir rápidamente a dormir Vamos a ir rápidamente a dormir Te quiero entrar Ahí está Vamos a comer un poquito Y vamos a dormir No sé dónde estaban mis demás cosas ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! Pues nada chicos Este vídeo lo vamos a dejar por aquí En el siguiente... Pues... Continuaremos Bye, bye